¡Hemos sido confuentes con nuestro movimiento! ¡Escrella tu credencial, chévere de Mexicana! ¡Identifícate! ¡Identifícate! ...civiles que nos acompañen de no caer en esta provocación. Nosotros somos personas civilizadas, somos personas dedicadas a México. Y lo que creemos es, de manera ordenada, de manera ordenada, vamos a salir de este salón. Gracias, gracias. Váyanse, váyanse. Vean ustedes la historia de México, y no van a encontrar ningún, ni el propio antecedor de él, que era el señor Fox, matado a tantas personas como han matado. Ahora nos traen al Papa para tratar de, otra vez, con las cositas que traen, otra vez con las bendiciones que los mexicanos nos calmemos. No nos vamos a calmar. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es lo que queremos decirle a la señora, que ahora ya nos aventaron a sus golpeadores, y esto lo vamos a comunicar a todo México, porque ahorita en todo, Mexicana Aviación está en toda la República internacionalmente, de cómo actúa la señora para atacar a los trabajadores. Y los integrantes de los comités ciudadanos, representantes de las redes ciudadanas, y organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos todos. Ya ofrecimos el diálogo, ellos no lo quieren. Los primeros nos golpearon, los primeros nos golpearon. Para evitar que regrese el autoritarismo, se necesita sanar la actuación. ¡No se evita! ¡No se evita! ¡No se evita! Como eje de su campaña, para integrar un gobierno de coalición, con las personas más competentes y comprometidas, con esta agenda ciudadana, marcan ese camino. ¡No se evita!